Así comenzamos, la bienvenida ya está al aire, porque hoy es Sábado con Andrés. El Club de Lechones, estamos felices de compartir este emprendimiento, en donde le pedimos culto a Lechón, maravilloso, qué rico. Todas sus variedades, disfrutarás comidas deliciosas, sobre todo la amistad y la familia de nuestro equipo. Además, el Club de Lechones, Mesa Bar, atendemos en cajas chinas, en variedad de parrillas, lechones, así que ya saben, todas en acero inoxidable. Y unos super precios, directo de fábrica. Visítenos en Eduardo Bello, 209, ya saben. ¿Quieren saber más? Adelante, Dave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!